información de la compañía energética de Occidente. Hace catorce años llegó esta empresa al departamento del Icauca para llevar la energía que impulsa desarrollo a los caucanos. Así nos envían este mensaje de estos catorce años de funcionamiento del aseo en el departamento del Cauca. Pedimos un deseo. Iluminar la vida de los caucanos. Y ese deseo se nos multiplicó. Hoy celebramos catorce años llevando energía que impulsa desarrollo a más de cuatrocientos cincuenta y dos mil clientes. Dejando una huella social positiva en cada uno de los municipios donde operamos. Y nuestros deseos no paran aquí. Gracias por crecer con nosotros.